Y aquí estamos, ya son las 18.36 minutos de la tarde, hoy día sábado 27 de noviembre del año 2015, viste, ya no me equivoco, menos mal, aquí estamos compartiendo con los primos, tenemos ahí su hermano Luis, ahí va Neve, aquí va la Miriam, mi prima, Miriam esta chiquilla, y allá tenemos en medio Eduardo, Eduardo Jara, y aquí tenemos, no, aquí tenemos unos más ahí, este carnecito aquí, ve, ahí nos, cositas preparados, y allá estamos delante de la mesa, aquí estamos preparando un trigo nuevo vetado, para la familia, la familia González Jara, y la familia Jara de Rigo, estamos aquí, con los primos y las primas, con un trigo nuevo vetado, si Dios quiere, eso, viste, preparando una carnecita ahí, ahí está, mirá el trigo, y acá, bien carpetre, al aire libre chiquillo, ve, están preparando la mesa, ahí está Eduardo, parecido a eso que está en las cartas, como que tiene detrás del mesón, ya, aquí está el que tiene detrás del mesón, ya, como sale el plato asado señor? Lugo y media, lugo y media, lugo y media, ya estamos listos, ya van a, bien pues, sin vino, ya, ahí tenemos cebollita ahí, cebollita, ya, y aquí tenemos, a vista, ya, mire, para donde mejor aquí, para donde llegue, que llegue una mamá, con Eliseo lo llamó, no? Si lo llamé, está por venir, ya, hay que botar una cerveza, ya, también, ya chiquillo, vamos dejando un poquito de imágenes, y aquí está mi prima, Miriam, por si no la conoces, es la gringa, es la gringa, que tenemos aquí en la familia, 65 años mujer, ya, y usted como lo hace para conservarse así, tan regia? No tomo ni fumo, ya, ni... No me gustan los hombres, soy grediana, ya, esta parte la vamos a tener que cortar, la vamos a tener que cortar, mire, ustedes cuantos son 5 hermanos? ¿Quién es la mayor? La tona, dos años nomás, ah, 67, después quién viene? Eh, pues Nebel, Nebel con? El Fernando y el Tori al final, el Tori es de 50, no sé cuánto, Ah, ya, es más jovencito, ¿tú usted y tú viniste segunda o tercera? Segunda, o sea, de la primera, mi madre y después. Ya, y después viene... Claro, mire, ya dejamos este recuerdo, vamos a subir a YouTube, ah, para que sepa esto. Ay no, no sé todo el mundo. No, no, nada, que arruga. Vamos a recibir a nuestro hermano, Pamela Jara. Allá la está recibiendo mi prima Miriam. Ahí está Pamelita, ¿cómo estáis? Hola hermanita lindo. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Ay, lo he tomado como... Che, che copete. Ahí está la Miriam. La abuela. Permiso, ah. Esta señorita tiene 65 años nomás. Vamos por ahí, vamos. Pasa, yo voy grabándola, voy para allá. Vamos, vamos, si querés, señores, grabando aquí y dejando los recuerdos. Ahí está Luis, sigue todavía. Hola, pompadadito. Mire, llegó un terzadito pero está calentito. ¿Le fue la primera? Sí. Ya. Ahí todavía, chiquillos, vete, hay un gato. Van gato por todos lados aquí, mire. Están bonitos. Ahí está Tutín. Tutín. Ya, vamos a sacar una foto. Ahí viene Pamelita. Ahí apareciendo. Ahí va Pamelita, nuestra hermana menor, a saludar a su tía. María, a su tía María. Ya. Seguimos sacando fotos, ah. Ahí está Juan Carlos, ahí de Cuadrillé, Eduardo O'Hara, un poquito más allá de rayado, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro primo Nebel. Mira, llegaste como a las 5 horas. Eso que estoy tomando suavecito. Ya. El Luis. ¿Cómo estás? El liceo al medio. Y acá está mi tía. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Adiós. Qué bueno. Adiós. 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 Adiós.